Independiente tiene más jugadas de gol que Cavani, entonces era responsable, ¿sabes lo que debe pensar Cavani? No, no, es el gol del equipo, ¿sabes lo que debe pensar Cavani? Espera más de Cavani, yo soy de la vieja escuela y nunca te saco al 9 cuando no estoy ganando Te lo tomo, te lo tomo, ahora yo te digo lo otro, yo te lo tomo hasta un momento, yo no lo hubiera sacado Pero si vamos a la realidad y lo ponemos bajo la lupa, no estás jugando bien Pará, pará, hace una cosa, ¿sabes lo que debe pensar Cavani? Me sacas a mí, no me generas una situación de gol Vos hacés un equipo para que jueguen para mí Cavani nunca hizo un gol en una jugada, en toda su carrera Pero la responsabilidad del juego, si Gago viene y juega con 3, con 4, con 5, con Wines Ayer Boca tuvo dos chances nada más No le genera situaciones de gol Está volando la encuesta, está volando la encuesta y la gente coincide con lo que planteaba Tato Esto de probablemente estamos ante el peor partido de Boca, ojo, acá hay algo también que es lo fresco, lo reciente La calentura de que pasaron muy pocas horas Pero es contundente Yo por ejemplo del partido contra Unión no me acuerdo Claro A favor de Cavani también La viene de meter el partido pasado ¿Por Riestra? Sí Ah bueno, está bien Centro de Sarachi y gol de Cavani Parece que no hace goles nunca Te noto un tanto irónico Sí, un jugo de la Riestra Esta fue la más clara del partido que tuvo Cavani Y fue la única de Cavani Fue la más clara de Boca, ¿no? Sí Después fue un remate de media distancia Acá los tengo Dos llegadas Los nueve de los equipos grandes Remates por partido El que más patea es Borja Tres El segundo que más patea es Maravilla Dos y medio El tercero que más patea es Ábalos Dos punto dos El cuarto es Cavani Uno punto nueve Y el quinto es Cuello Que no es nueve Uno punto siete ¿Cuánto dijiste Borja? Claramente Cavani Patear Es víctima Patea Sí, sí Claramente Borja Yo le digo lo contrario Porque a Cavani le tiene que llegar la pelota a patear al arco Pero no estoy hablando No estoy hablando de ¿Qué es patear? Patear al arco ¿Qué es patear? Remate, es un remate Perdón No es al arco No es al arco No es un remate Es patear Vos te da vuelta y buscás el arco Si va al arco, se va afuera Es patear por partido Borja patea tres veces Por partido Y sí, claro Juega de espalda Otro que no está bien O vamos a decir que porque ese nueve de River está bien No está bien tampoco Los nueve en los equipos son los que menos pelotas tocan Sí, claro Entonces no está mal Es un huevo O sea, tres cientos por partido No está mal Que con la diferencia de la jerarquía que tienen Cavani y Copetti Si el boca de Gago le genera a Cavani las mismas chances que le generaba el Racing de Gago a Copetti Cavani se cansa de hacer goles Pero yo te paso en limpio tu estadística Ahora si goles le das una Y después lo sacás Cero a cero Te paso en limpio tu estadística ¿Sabés por qué no patean más? ¿Sabés por qué Cavani no patea más? Porque se la tiran a dividir y pierde Porque le meten el centro atrás y no llega a tocarla Porque gira con la marca y se le va a alargar Por eso no llegan No Cavani Los nueve A Borja le pasa lo mismo No es que no patea A veces le dan la pelota Está de espalda, gira, pierde, salta Los voy a unir Como si hubiera una cuerda invisible Porque los dos están de acuerdo Que les hizo ruido el cambio Ninguno de los dos lo hubiera sacado Todos los cambios Yo a Sarachi no lo hubiera sacado Y aunque no soy su defensor Y es el debate inicial Tampoco lo hubiera cambiado Miramón, Agustín Con lo que arrancamos Llama la atención que Boca Jugando como estaba jugando Saque a Cavani Saque al nueve Y saque sobre todo Al apellido fuerte Que tiene en el plantel Porque la situación de Rojo Es otra En el último tiempo Y ahí ya fue una cuestión Más táctica Porque cuando sale Rojo Rompe la línea Va a ca... Va a... No, mantiene No, lo deja Medel La posibilidad de que... Ahora, si sacas a Rojo Para meter a Medel Es un problema Medel arrancó de círculo El chileno no está mejor de Rojo El chileno no está mejor de Rojo Por favor Y Javier Saralegui Se posicionó con Belmonte Lo vieron a Medel Lo primero que hizo Agarrar, caerse Lo pasan de largo En la jugada del gol Es tan malo lo de Boca En esta temporada Que será recordada Por el año En donde después de mucho tiempo Boca no juega Copa Libertadores En donde tuvo que ir A la Copa Sudamericana Se fue en octavos En donde está esperando título Lo puede conseguir En la Copa Argentina Pero fijate que nosotros En la pantalla Tenemos las peores Rachas de Boca Jugando como visitante En la historia Y ya aparece Aparece dentro de las peores Este ciclo Que incluye a Martínez Y a Gago Desde mayo Que Boca no gana visitante Es mucho Contra Central Córdoba En el Madre de Ciudades 4 a 2 Desde ese partido A la fecha Boca Juniors No ha conseguido un triunfo Exactamente En 11 partidos Fijate que tenemos De la historia Del fútbol argentino Arriba de De lo de Martínez y Gago Pero en ese momento Hablábamos de 20 equipos En el fútbol de Primera División Sí Era otra cosa Hoy No ganar como visitante ¿Desde cuándo Tato? ¿Desde marzo? Desde mayo Desde mayo Mayo de este año No ganar como visitante En un fútbol argentino Donde tenés Mucha diferencia Entre Boca Y algunos equipos Es fuerte el número ¿Y dónde entra la responsabilidad De la dirigencia acá? De las contrataciones De los problemas Para mi Boca Tiene un equipo En ciertos lugares limitado Después de lo que dijo En ciertos lugares En realidad sin duda Que es de todos De quienes eligen De quienes dirigen De los jugadores Porque creo que todo esto Es un todo Es una torta Pero el cuestionamiento El fútbol son los jugadores No está en Gago que llegó Ni en Riquelme ¿De verdad creen Comparando los planteles Que Boca no tiene No tiene un equipo Como para ganar Más En mayo Su último partido Yo creo que no tanto Los referentes Están en baja Chiquito Romero Ya no juega Rojo está cuestionado Todos los partidos El mejor es Cavani Y después hay jugadores Lo voy a decir con respeto Que si le sacás la camiseta No te das cuenta Le pones otra Y se la pones en Pero no es mal plantel Sobre todo en la mitad De la cancha Y de verdad lo digo Con respeto Yo creo que Boca No tiene jerarquía O tiene poca jerarquía No es mal plantel Es un plantel De jugadores grandes Cuestionados Que están más afuera Que adentro Que están muy en la lupa Y después Siendo un jugador joven Que venís de afuera Como dijo Tato La pelota te quema Y era de visitante Imaginate de local Para mí es la típica La de Las cosas no van bien Los resultados no se dan Empezamos a hacer La cadena de responsables Obviamente Siempre la cadena La primera cadena No, no La primera cadena Es el técnico No, la primera cadena Siempre afuera va el técnico Nunca van a echar un presidente Es posible No es responsable Pero es responsable también Ahora te digo Hoy Boca Tiene el segundo plantel Más caro de fútbol argentino Pero si vos tenés ¿Cómo Boca no va a ganar Desde mayo de visitante? Pero si vos tenés Un consejo de fútbol ¿Cuál es la responsabilidad Ahí del consejo de fútbol? Pero ¿Cómo no va a tener Responsable un consejo de fútbol Que se olvidó de mandar un mail? Ni hablar No, pero dale No, no Estamos en Boca Es Boca No es el club de barrio Eso está claro Eso está clarísimo Hay responsabilidad Yo voy a otra cosa Está claro que cuando Los resultados no se dan En un club Los responsables Siempre empiezan siendo Las cabezas Ahora, en este tema puntual El no ganar de visitante Con el plantel que tenés El no meterte Por tabla anual A la Copa Libertadores Con el plantel que tenés ¿De verdad? Es la única responsabilidad ¿A dónde atribuís? Hay que buscar un porqué ¿Cuál es el porqué? Turco ¿Por qué de Boca está como está? ¿Vos creés que tiene un plantel Con jerarquía Para estar mucho más arriba? Pero no Todo eso es compartido La responsabilidad En cualquier club O me equivoco No, no No, no No, no La culpa es de tal persona No, no Lo que yo escucho En el mundo Boca Yo escucho en el mundo Boca Como que el foco Está muy en el futbolista Y no tanto en otros lugares Pero también hay responsabilidad Y responsabilidad en serio No, no Yo hablo más de consejos Del propio Riquel Del propio Riquel Donde por ahora Algunas balas le empiezan a entrar Antes tenía ese caparazón de ídolo Y ahora las balas le entran también Hay un tema importante en Boca Que es que Desde julio hasta la fecha Todo el mediocampo Que era lo que mejor funcionaba en Boca Ya no está Bueno Por diferentes motivos Sí X Fernández Ejecutó la cláusula de recesión Se fue Zenón se lesionó Al margen de que Zenón y Medina Cuando volvieron de los Juegos Olímpicos No volvieron bien Y Medina Hoy por hoy está en Capilla Porque se quiere ir Entonces Lo que mejor te funcionaba Hoy Boca no lo tiene Si les gustó el video Suscríbanse para más información Y activen la campanita Para mantenerse al tanto De las últimas novedades